Espíritu Santo, acompáñame e inúndame de tu gracia en este caminar hacia Pentecostés, junto a Santa María y tu Iglesia. Iniciamos la novena al Espíritu Santo, acompañados por Monseñor Willy Peña desde Puerto Rico. Hola mis amigos y hermanos en Cristo de Guadalupe Radio, y bienvenidos al séptimo día de la novena en preparación a la fiesta de Pentecostés. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Me abandono sin reservas, oh Espíritu Santo, a tu poder sobre mí. Dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre, Creador. Gloria al Hijo, Redentor. Gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concederme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se pongan a mi salvación. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en el Espíritu y la ciencia de los santos. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Mira, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, mírame y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Oración de este séptimo día, pidiendo el don de consejo. El don de consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente qué debe hacer, especialmente en circunstancias difíciles. El consejo aplica los principios dados por el conocimiento y el entendimiento a los innumerables casos concretos que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones, en tanto como padres, docentes, servidores públicos, ciudadanos cristianos, pastores, sacerdotes. El consejo es sentido común sobrenatural, un tesoro invalorable en el tema de la salvación. Como dice el libro del Ecclesiástico en el capítulo 37, versículo 15, Y por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que enderece tu camino en la verdad. Oremos. Amén. 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 siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu disfrutemos de lo que es el reto y nos gocemos con su consuelo celestial. Ven Espíritu Santo y pon en mí tu don de sabiduría. Ven Espíritu Santo y pon en mí tu don de entendimiento. Ven Espíritu Santo y pon en mí tu don de consejo. Pon en mí tu don de fortaleza. Ven Espíritu Santo y pon en mí tu don de ciencia. Ven Espíritu Santo, pon en mí tu don de piedad. Ven Espíritu Santo, pon en mí tu don de temor de Dios. Oremos, oh Dios que has unido a las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos a los que hemos renacido por el agua del bautismo, tengamos la misma fe en nuestros corazones y la misma piedad en nuestras acciones. Oh Dios que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de nosotros tus fieles, para que gocemos de la verdadera paz, quienes por tu gracia hemos recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu enciende en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y descedió ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios, todopoderoso y eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas para que al fin seamos los templos de tu gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Cristo nuestro Señor. Amén. Que María, la llena de gracia, interceda por nosotros para que toda la Iglesia reciba una nueva fusión de tu Espíritu, Señor, y para que renueves la faz de la tierra y nos traigas la cura para esta pandemia y para que nosotros agradecidos reconozcamos tu inmensa grandeza y tu infinita misericordia. Que el Señor los bendiga, los guarde y los surja con su Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, renueva nuestros corazones. Que tu presencia, Espíritu Santo, sea mi compañía y fortaleza en este caminar a Pentecostés, junto a tu Iglesia y a la Virgen María. Te hemos acompañado con el rezo de la novena al Espíritu Santo dirigida por Monseñor Willy Peña desde Puerto Rico. ¡Gracias! Gracias por ver el video.